Debido a las limitaciones que establecen las recientes medidas restrictivas definidas en el país para transitar en vehículos a partir de las 5 de la tarde y contemplando que el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Seleón tiene infinidad una única visita a pacientes internados en horario de 6 y media de la tarde a 7 y media de la noche se tomó la decisión de establecer un nuevo horario de visita a partir de este viernes 3 de abril que será de 12 y media a 1 y media de la tarde En la dirección médica de este centro hospitalario esperan que la población comprenda esta medida